Hoy conversando con mi amigo Oscar Eslenka, que es productor, director, camarógrafo y creador de este programa de un cafecito con Diego, yo le decía, bueno, ¿cómo vamos a llamar al programa de hoy? Yo le decía, la verdad es que vamos a llamarlo al Café Sin Nombre, aunque de repente Oscar seguramente inventará un nombre. Hay tantas cosas que están pasando hoy en día en el mundo, que la tentación de hablar de tantos problemas, algunos parecen lejanos, el caso de Siria, ya llevan más de 20 mil muertos. El mundo entero dice que eso es el colmo, pero la comunidad internacional va a esperar a que mueran 100 mil o tal vez más, así pasó en Yugoslavia. A mí me tocó advertirlo años atrás y dije, hay un genocidio en Cámara Lenta, en Zebranitza, pero a los musulmanes, en el medio de Europa, a los europeos no les importaba mucho. No es el momento de aparentar hacer algo, sino de realmente hacer algo. En esa crisis vamos a traer a la situación nuestra actual. Yo noto con una profunda preocupación como la campaña de intimidación, de terror de este régimen se manifiesta de distintas maneras. La semana pasada no me quedó otra alternativa que llamar de imbécil al almirante jefe de la Armada venezolana, creo que se llama Diego Moleyro, que dijo, a los apatrias hay que regenerarlos. Nunca ha habido nadie que se atreva a insultar a los venezolanos de esa manera. El más cercano fue Chávez, que dijo que para ser venezolano había que ser chavista, o para ser patriota había que ser chavista. Pero, ¿qué significan estas intimidaciones? Es crear un clima de inhibición de los venezolanos. ¿Y cuál es el clima de inhibición que se pretende crear? Que no votemos, que no asustemos. Por ahí trajeron nuevamente, por ejemplo, la máquina Capta Huella. Esa máquina no sirve para nada. Esa es la realidad. ¿Para qué sirvió? Para que hiciera algunos un negocio, pero fundamentalmente sirvió como un instrumento de intimidación a los venezolanos. De que esa máquina va a captar por quién votamos, en qué color, etc. No, no sirve para nada. Pero en la medida en que nosotros la rechacemos, de repente lo que estamos haciendo es confirmar un temor. Y el gobierno lo utiliza porque sabe perfectamente que ya no se ha ido arrinconando, ha ido como rebrandeciendo a los venezolanos, inspirándoles temor y cada vez empuja más allá sus acciones. El caso es la máquina. Pero hay otras. Yo veo, por ejemplo, la semana pasada, al señor Chávez fue a llorar al valle, porque eso es realmente lo que hizo en la población nuestra, en el valle. ¿Qué le sucedió cuando llegó al valle? No había, no sé, ni mil personas lo cacerolearon. Una mujer le decía unas cosas terribles. ¡Guau, te pasinen como tantiles, huevos! ¡Qué tal! Y él pensaba que él era el dueño del valle. No, lo que era era un intruso, casi un invasor, porque este hombre, también hablando en petares, llegaba a la misma tipo de razonamiento en el cual él piensa que los venezolanos le pertenecen y constantemente nos empuja hacia el pasado. Por ejemplo, semana pasada tuvimos el caso de que le interesaba más ver si a Bolívar lo asesinaron o lo envenenaron o cómo era la cara de Bolívar e inventaron aparentemente una foto que ya estaba publicada antes por un laboratorio en la Universidad de Mérida. A este hombre no le interesa realmente cómo viven los pobres que él tanto habla en Venezuela. Él es rico, su familia es rica, sus jerarcas son ricos, ninguno vive en un rancho, ninguno tiene que hacer cola para ir a un hospital. El señor Chávez ha sufrido de cáncer, como ya lo ha explicado, pero no hace colas, él no tiene que esperar a ver si en el Hospital de los Magallanes hay equipos para hacer la radioterapia o quimioterapia. No, todos los médicos están a su disposición. Es el enfermo más caro que ha tenido la humanidad a costa del patrimonio de una nación. Entonces, en el fondo, no conoce la vida de la gente normal. Está rodeado de cubanos, vigilado por cubanos, con toda clase de asesores a su alrededor, no tiene la menor idea de lo que sufre un venezolano. Habla constantemente de los pobres. ¿Para qué? Porque los usa. Se monta sobre las esperanzas de los pobres para crear expectativas que no puede satisfacer. ¿Cuál es el temor que yo, como venezolano, siento? Yo aquí estoy en un patio, tranquilo, nadie me va a atacar en este momento, no me estoy muriendo de hambre, no estoy buscando empleo porque lo tengo. No sufro lo que sufre la mayoría de los venezolanos. Y eso es lo que a mí, en el fondo, me hace sufrir pensando que no les están buscando solución. Están buscando realmente cómo ejecutar esa sentencia que yo vengo diciendo, que Chávez ha ejecutado a muerte, ha sentenciado a muerte el futuro de los venezolanos, sobre todo de los más pobres y de los más jóvenes. Esa es una sentencia que estamos obligados los venezolanos a detener. ¿Y por qué insisto sobre el tema del miedo? Porque el miedo es ese manto en el cual nos quieren envolver a todos los venezolanos, para no salir, pero sobre todo para no votar. Estamos llegando a la hora de la verdad. La hora de la verdad es el 7 de octubre. Esa es la hora en la cual los venezolanos vamos a imponer nuestra voluntad. Ese es el momento en el cual nuestro candidato, Enrique Capriles, le dará no solo una victoria a la libertad, le dará una victoria a la democracia, le dará una libertad en gran medida y una esperanza a gran parte de América Latina que ha estado maltratada, subvertida por un régimen venezolano que en vez de utilizar los recursos de nuestro país para ayudar a nuestros compatriotas a tener viviendas, a tener mayor seguridad, lo ha utilizado para regalárselos a Cuba, a Nicaragua, a Bielorrusia y para comprar aviones y armamento militar a Rusia. Bueno, realmente hablar de estas cosas no solamente deprime, es terrible uno tener que referirse a nuestro país que todos creemos de esta manera, pero en esto nos han querido convertir, no lo vamos a permitir. Y yo creo que es el momento de decirle, bueno, unidos vamos a llegar el 7 de octubre y unidos vamos a recuperar la libertad, los derechos y la dignidad que por tanto tiempo nos han querido mantener maltratados. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!